Y lo prometí desde Euda y mucho más con nuestros amigos, le dijimos pues que tendríamos acá a nuestro obispo, ya este sábado en el Bajo Techo a partir de la 10, tomará posesión Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, tenemos mucho nombre los dos, y nos une una gran y hermosa amistad de hace muchos años, filósofo, teólogo, obispo electo de esta diócesis de San Francisco de Macorís, y digo que tengo un recuerdo hermoso, porque recuerdo cuando llegó como sacerdote, cuando la universidad nordestana no era católica todavía, iba a un proceso de transformación, yo era director de extensión, y recuerdo en esos primeros hermosos intentos, cuando reuníamos a los profesores, a los estudiantes en aulas, que todavía no había parroquia, ni siquiera capilla, y se creó en ese momento yo era asistente, hasta formamos parte con la idea de hacer un concurso, se le puso el nombre tan hermoso, y recuerdo todos esos pasos como vicerector, asistente del rector, vicerector académico, entonces tuvimos el privilegio de que nos lo eligen como rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, él estuvo fuera haciendo un doctorado en Alemania, y tenemos ahora nosotros, además de que ha realizado muchísimas funciones en diversas instituciones, desde el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, hasta llegar hoy día a nosotros, y para este humilde servidor, que recuerdo cuando era director de extensión, muchas veces nos reunimos escuchando sus consejos, y hoy lo tenemos aquí como nuestro obispo, grato placer, y ya rector magnífico de la Universidad Católica Nordestana, que placer tenerle aquí, Monseñor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, para mí también de suma alegría poder compartir con la teleaudiencia, con todas las personas que día tras día ven este programa, gracias a Pitágoras por tu invitación, para compartir con ustedes, y sobre todo esa hermosa reflexión que al principio hiciste, pues me ha dejado marcado en este momento, y me alegra que hombres de Dios también comuniquen la palabra, a través de estos medios tan importantes. Me hace muy feliz, me honra esas palabras suyas para mí. Y sería bueno, para llegar, Padre, yo sé que se ha hablado mucho, pero hay un pueblo muy humilde, de una gran cantidad de gente que dentro y fuera del país nos sigue, a través de todas las redes, que hablemos un poquito, antes de todo, de su vida. ¿Cómo llega, como le decimos nosotros, los que le conocemos con cariño, el Padre Freddy, pues al seminario y de ahí a ordenarse como sacerdote y conocer un poquito hasta llegar al día de hoy? Yo desde muy pequeño trabajé en grupos. Ya a los 12 años yo dirigía un grupo infantil. Era de teatro, de poesía, poesía contra Balaguer en aquellos tiempos, de los 12 años. Y en esos grupos de trabajo como niño, empezó a crecer esa inspiración de querer servir. Y luego ya, cuando estoy en el bachillerato, es que me he decidido entrar al seminario, iniciaba el primer año del bachillerato en aquel tiempo, y a través de Monseñor Fausto Mejía, quien es ya obispo emérito y que a partir del 24 cede sus funciones a un servidor, es que me hace, me motiva para entrar al seminario en el año 70. Porque él estuvo como rector durante muchísimos años, y vio casi todos los sacerdotes. En el 77, recuerdo que ahí entré con Renan, tu hermano. Mi hermano. Sí, sí, ahí estuvimos compartiendo bastante esos primeros años en el seminario menor. Del seminario menor, en La Vega, pues paso a Santo Domingo, al seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, y ahí hago la filosofía, que es una licenciatura que se ofrece a través de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya en el 85 termino los estudios de filosofía y me voy a Alemania a hacer la licenciatura en teología. Lo recuerdo como ahora, porque estaba en la Universidad Católica Nordestana, y de ahí salió hacia allá, que recuerdo, cuando usted llegó me dijo, mire qué memoria tengo. Me bajé allá y después de estar haciendo mi doctorado, hasta pude ahorrar para comprarme un Renault. ¿Tengo buena memoria o no? Exacto, exacto. Correcto, muy, muy bien, muy buena memoria. Sí, entonces ahí en Alemania, luego vengo aquí, y de nuevo regreso a Alemania en el año 96, a concluir el doctorado en teología. Pero ya desde el 92, yo trabajaba en la universidad. Ahí inicié como asistente de Monseñor Moya. Fue una experiencia muy bonita, ahí estuvimos trabajando con mucha gente de aquí, de Macorís. Aprendí a conocer más el pueblo de San Francisco, porque la primera vez ya que me tocaba un trabajo directamente, y sobre todo la misión, como sacerdote, experiencia bonita en la universidad. Y es de la universidad que luego pasó a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Yo era rector aquí en el 2009 hasta el 2014, estuve en la universidad como rector. Y párroco en la parroquia Santa Teresa de Jesús de los Arroyos. Así que muchos saludos a la gente de los Arroyos, porque lo estimo muchísimo. Son gente que yo lo quiero muchísimo, a la gente de los Arroyos. Trabajé también en la parroquia San Pablo Apóstol. Yo fui su primer párroco, ahí en Los Rieles. En Los Rieles. Cuando se iniciaron los edificios que se construyeron, se inauguraron, creo que fue en el 91. En el 92 yo llegué ahí. Y son dos experiencias que me marcaron mucho como sacerdote. Porque yo tenía el trabajo en la universidad, diríamos en el mundo académico, y en la tarde lo pasaba... En Los Rieles y luego en Los Arroyos. Yo estoy muy agradecido de Dios por permitirme esas oportunidades en la vida, de poder mezclar esas dos actividades, la vida académica pura, diríamos, y la vida pastoral en mi Santa Madre Iglesia. ¿Y cómo fue la experiencia ya en Santiago como rector? Fue una experiencia muy buena, muy buena. Yo llegué en 2015 sustituyendo a Monseñor Agrippino Collado, una persona muy conocida. Y que tenía toda la vida. Toda la vida, 43 años de rector. Y hacer ese tránsito... Esa transición no fue fácil. Una transición de una persona de 43 años a uno que llegaba casi desconocido, pues fue algo que necesitó de mucha experiencia, de ir mirando, de escuchar. De mucha paciencia, supongo yo. De mucha paciencia, claro. Y gracias a Dios a mí me fue fenomenal en Santiago. No me puedo quejar de los santiagueros. Yo diría, el corazón de Santiago entró a mi corazón, pero yo creo que sí que entré también al corazón de Santiago. Qué bueno, qué bueno. Fue una experiencia bonita. La universidad creció bastante. Porque siempre, cuando hay cambios, la gente se pregunta cómo será, qué pasará, traerá la misma trayectoria o no, como ahora se preguntan aquí en Macorís. Pero yo creo que cuando uno se deja guiar por la prudencia y aconsejar de los sabios, de los sabios y de los sencillos, la cosa camina. Y eso fue lo que yo hice, dejarme aconsejar de la persona experta en la materia, pero también de la gente sencilla. Y ese balance me ayudó a seguir hacer crecer la universidad. Y la pontificia hoy en día puede lucir un panorama mucho más maduro. Y de mucha expansión. Y de mucha expansión. Desde el punto de vista de la ciencia. De la ciencia, sobre todo la ciencia. Y relacionado con el mundo. La ciencia creció mucho. En cinco años, les digo que de 25 publicaciones indesadas que teníamos al año, estamos llegando a las 192. Quiere decir que una de las universidades es la primera en República Dominicana a investigar. En que mayores investigaciones, la mayor cantidad de investigaciones presenta y de mayor calidad. Entonces, eso a mí me... Cuando ahora, al dejar la universidad, me lleno de sano orgullo de que logré una de las metas que yo quería. De tener en República Dominicana una universidad pionera y líder en la investigación. Sobre todo, recuerdo como ahora, cuando sale su declaración es pública, que creo que el Estado ha debido aprovechar eso en un momento de crisis, de una pandemia con la que vamos a tener que luchar durante mucho tiempo. Que usted expresaba. Que como entidad académica y de investigación, tenía las condiciones si se apoyaba desde el punto de vista estatal para desarrollar una vacuna con nuestro propio sello. Sí. Ese laboratorio, Salomón Jorge, es un laboratorio muy bueno de última generación. Con el permiso suyo, que te necesito, tengo que consumirlo. Y diríamos, no solamente que esté un laboratorio de última generación, sino lo científico que tenemos. Tenemos tres profesores, hombres y mujeres de ciencia, dos mujeres, que están continuamente investigando en todo lo que es la biología molecular y con gran capacidad pueden hacer las investigaciones sobre el COVID, producir en un momento la vacuna cuando se liberen las licencias. Y creo que para el país es un orgullo también. Bueno, en caso, cuando se liberen las licencias, nosotros podemos, la patente, perdón, podemos producir vacuna aquí en nuestro país. Es un, diríamos, como algo que está ahí a la espera de que se presente la situación. Y qué bien le haría a República Dominicana con una pandemia que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que tendremos que manejarla por mucho tiempo. Por mucho tiempo, claro. Y dentro de ese desarrollo también las investigaciones que se hacen sobre cómo reaccionan los dominicanos frente a las vacunas. Hay un proceso de investigación que ojalá pronto se obtengan los resultados porque las vacunas, dependiendo de la nación, de la raza, de la situación geográfica, el frío, el calor, tiene diferentes efectos. Entonces, ese laboratorio se está encargando, junto con otras universidades del país, tres, investigando las diferentes tendencias y cómo las reacciones de los dominicanos frente a las vacunas. Qué bueno. Y en medio de todo ese avance, la segunda capital de la República, una de las entidades, la entidad privada de mayor prestigio, viene la sorpresa, elegido obispo. ¿Cómo cae esa noticia? ¿Cómo la recibimos? ¿En qué momento la recibió allá en Santiago? Ahí me pasó como Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos, orando. Sí. En el momento último ya para la entrega con Judas, que dijo, ¿y ahora qué diré? Dice uno de los evangelios, ¿ahora qué diré? Padre, aparte de mí este cáliz. Fue mi pregunta. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dije, esto es la voluntad de la iglesia. Yo siempre insisto y digo, el sacerdote tiene que estar disponible para la iglesia, donde lo disponga. Y el envío, la misión. Y el envío. De los planes que yo tenía, era bueno, cuando yo salga de la universidad, del trabajo universitario, yo me iré a un municipio para formar una escuela de, líderes juveniles. Y ya tenía un proyecto en ese sentido. Pero que resulta, que a nivel de iglesia y como sacerdote, no son nuestro proyecto, prácticamente. Es el proyecto de Dios y el proyecto que es de Dios se ve a través de la voluntad también de quienes nos dirigen y de la iglesia. Usted haciendo sus planes, el señor no, yo no, ese plan no, el tuyo es este. Ven, este es. ¿Y cómo recibe la noticia? ¿Dónde se encontraba en ese momento? Yo me encontraba en el momento en que me llaman de la iniciatura, fue un domingo y me encontré raro que de la iniciatura me llamen un domingo. Hubo como un sustito ahí te quedan. Sí, sí, ¿y qué pasará? Que me están llamando un domingo. Y que luego, yo dije, bueno, que me presentara, que qué día yo podía ir. Yo dije, bueno, yo voy el lunes, yo puedo ir mañana porque como gente viajaba a Santo Domingo, yo estaba en Santiago, estaba durmiendo siesta en ese momento. Yo me estaba cansando del domingo. Qué sustito. Del domingo en la tarde, el margen de la tarde, yo siesta, de la manada. Y usted salió corriendo para allá. Sí, entonces yo, bueno, quizá me quieren consultar algo sobre la universidad, ya lo sé, como siempre se consulta. Pero que luego... O sea, que estaba totalmente ajeno a lo que pasó. Sí, sí, pero que luego entonces me piden que tengo que mandar un currículo. Ya la cosa anda rara. De mandar un currículo, dije, bueno. Pues fui, cuando el nuncio me dice, claro, sabiendo él el interés mío por las universidades, me dice que tenemos que aprender a dejar cosas que uno ama y que quiere por amor a la iglesia. Entonces, ahí es que me da la noticia. Yo le dije, bueno, que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Pero después, a veces yo soy como los alemanes que reacciono media hora. Media tardío. Como el efento tardío de los europeos. Sí. Después, cuando vengo del camino, ya me retorno a Santiago y que digo, ven acá, pero yo tendré que dejar la universidad ya pronto. Tengo que adaptarme a una nueva vida. Tengo que dejar a Santiago ya, que me estaba acostumbrando a Santiago. Bueno, pero dije, y con muchos proyectos encaminados. muchos proyectos encaminados. Dije, pero bueno, me alegro porque vuelvo a mi pueblo. Y entre gente que le ama y que le conoce. Y además que siempre insistían de que era prestado. Así como usted empezó el programa de que estaba prestado. Todos los macaurizanos que me veían, junto con Santiago, sí, se lo prestamos un tiempo. Recuerden que he prestado que él está. Sí. Él está prestado. Y siempre me insistían. He prestado. Es un talento que preparamos aquí. Por lo tanto, los Santiago sabían que era prestado que yo estaba. Y los Santiago, como son tan buena gente y no son tramposos, o sea, como fue prestado, pues yo pues se lo devolvemos también con mucha alegría a ustedes. Y aquí estoy de nuevo para servir y trabajar por este pueblo que tanto amo. San Francisco, la región. La gran ventaja que digo que soy franco macaurizano en Agüero porque parte de mi vida nací aquí en San Francisco, crecí en Agua, pero todo mi trabajo pastoral ha sido, excepto de un año en Cabrera, ha sido aquí en San Francisco de Macaurice, sobre todo en la Universidad Católica Nordestana. Y en el corazón, además de haberlo dirigido como rector y haber pasado como asistente del rector y todo, la vicerrectora académica y todo esto, toda esta experiencia que vivió, sobre todo, que pasamos, recuerdo yo, un proceso muy lindo, el proceso de transformación de la Universidad, no de esta Universidad Católica. La Universidad Católica. Yo recuerdo que en algunos eventos fuimos y la acompañamos y te decías que iba a ser una experiencia diferente. Claro, recuerdo esa búsqueda del nombre, cómo le poníamos. Sí, el concurso que hicimos con los estudiantes. de ver qué nombre querían los muchachos en ese tiempo y la patrona, cuál iba a ser. En ese tiempo estaba muy conocida Santa Teresa o Teresa de Calcuta. De Calcuta. Y se estaba observando y pusimos varios nombres. Sí, varios nombres. Correcto. Recuerdo muy bien esos bellos momentos. En la Universidad es un muy bello momento. Creo que desde la universidad... Y el crecimiento que tuvo en la cantidad de estudiantes, cómo fueron. Fue un crecimiento bastante grande y de mucho bien para muchos jóvenes. Yo creo que el día que tenga que dejar este mundo me iré muy contento sobre todo por el bien que se le ha hecho a tantos jóvenes. El caso suyo que lee un libro que motiva la lectura, yo digo dentro de la historia de rector estará un momento en que un joven llega, fue allá en Santiago llega a mi oficina pide una cita se la da a mi secretaria él entra y sencillamente él viene con dos libros. Me dice señor rector vengo a regalarle estos dos libros. Yo me conté raro. Me dice porque gracias a usted me motivó la lectura. Usted dijo que los estudiantes deben de leer y me he leído estos dos libros y también vengo a regalarlo porque a partir de ahora voy a leer muchos. Para mí fue emocionante eso porque simplemente eso yo lo dije fue creó una entrevista en la televisión y él escuchó y se motivó a leer. Entonces a través de esos ejemplos que se van dando que a veces uno no cree que caen esas semillas que uno y ni se imagina a donde uno llega a donde uno llega esas semillas que uno esparce después crece da su fruto a veces no tenemos la oportunidad de ver los frutos y hacer la cosecha pero después salen los frutos como dice el evangelio y en otras ocasiones se nos da esa gran oportunidad el señor nos da esa oportunidad de ver esos frutos entonces he visto muchos frutos en mi trabajo del día a día y me hace sentir feliz por eso esta misión sería de obispo es como prolongar eso ya de una manera más amplia y con más facilidad y ya habiendo conocido tanto tiempo el terreno con la formación que tiene ya llega el sábado la juramentación la toma de posición ¿qué planes hay? primero como como rector de la universidad y como obispo primero como obispo o sea esa la la consagración del próximo sábado a las 10 que lamentablemente por la pandemia es restringida la asistencia hemos tomado medidas de seguridad solamente entrarán personas con la tarjeta que se le ha entregado de vacunas de la de invitación y que ya nosotros el equipo que le ha entregado ha verificado que tienen su doble dosis de vacunación entonces la mascarilla más la garantía para agilizar el proceso lo que se ha hecho como un pre-checking como en los aeropuertos un pre-checking los párrocos saben que se le entregaron las tarjetas saben conocen quienes han estado vacunados y el equipo que ha entregado esas tarjetas de invitación saben ya se han asegurado de que las personas están vacunadas excepto y hay que decirlo por si acaso hay unos 5 o 6 niños que van a entrar que son hijos de sobrinos míos pero que ellos están también en cuarentena y no vendrán sin antes saber de que los niños no van a transmitir el virus que sí mucha seguridad y la cantidad dentro de hereducidad pero gracias a Dios a estos medios de comunicación social lo van a poder seguir por la televisión si claro se va a seguir en vivo y yo prometo aquí para los que no puedan verlo en vivo en su momento por las ocupaciones cuando termine el lunes el programa será especial y pasaremos entonces su toma de posesión se le agradece mucho y la gente va a poder seguirlo a través de estos medios ya estamos acostumbrados también a dar esos seguimientos a través de los medios así que le invito a todas las 10 de la mañana no se despeguen de Telenor porque Telenor es la planta principal que va a hacer esta transmisión y ya porque a la otra así como rector sí claro porque yo decía ok debí preguntarlo a la inversa pero qué bueno que usted me lo identificó pero es bueno saber porque hay muchas expectativas pocas provincias del país tienen el privilegio de contar con una universidad pública y la privada que ha que ha que ha dado tantos profesionales en tantas ramas y se generan siempre muchas expectativas y las expectativas las expectativas son positivas viendo la cantidad de graduando asumiendo el reto en la pandemia de pasando de la de la virtualidad a la semipresencialidad y presencialidad sería bueno hablar ¿cuáles exigencias cuáles exigencias habrá porque mucha gente se pregunta algunas universidades debieran asumir que sus estudiantes estuvieran vacunados quizá no exigirle pero sugerirle eso vamos a recibir esta llamadita antes de que pase con la respuesta buenas noches buenas noches sí es para decirte que hace 15 minutos se había ido la luz y estábamos llamando para poder ver tu programa la entrevista con el nuevo Monseñor y para quejarme de eso mismo también Pitágoras por eso esta organización de Pitágoras se la lleva a la luz yo no sé por qué y eso es interiario y yo quería preguntarle Pitágoras al nuevo al nuevo Monseñor obispo si va a incluir en su agenda compromiso social con la gente más pobre de aquí de este pueblo y felicidades ahí está muchas gracias gracias por la llamada le voy a contestar después de en esta que estábamos los estatutos de la universidad establecen que el obispo del lugar es el gran canciller así es y que el gran canciller puede elegir un rector y en esos planes que yo vengo como ya he trabajado tanto con las dentro de la universidad y quiero dedicarme 100% a la parte directa de la pastoral se va a proceder a la elección de un rector que es presentado por el gran canciller a lo que es la junta universitaria así que vamos a esperar será sacerdote por ahora los estatutos dicen preferiblemente sacerdote como es católica la universidad preferiblemente sacerdote en este caso pues será sacerdote ojalá después se pueda ir caminando a que los largos sean asuman las universidades católicas del país yo como obispo voy a promover que el arcado eso sería muy innovador porque definitivamente todos los demás segmentos la rectoría académica todas están compuestas por la zona claro entonces ahí en esa parte muy buen aporte será un sacerdote por eso dentro de ese tiempo que quiero dedicar totalmente a la pastoral al hermano que llamó el obispo tiene que estar para todos para todos pero sobre todo para los más pobres y necesitados eso ante todo es una de las misiones principales pero no excluyente y este me comprometo que como obispo vamos a trabajar a seguir trabajando por el desarrollo social económico cultural de San Francisco de Macorís así como lo hice siendo niño incluso que trabaje mucho en la parte social también lo voy a hacer así que y con ese hermoso trabajo que estoy con ustedes porque Jesús nos manda para estar con todos sobre todo con los que más sufren dígale monseñor mucha gente se preguntará pero hay mucha confianza ve que lo puedo la amistad que nos une que a través de la pastoral social se ha hecho un gran trabajo con la iglesia no sé y grandes instituciones que trabajan directamente eso podría ampliarse esa experiencia con el pueblo incluso si se tiene que ampliar y cada día más porque nunca es suficiente la necesidad de estar ahí pero siempre hay que seguir motivando y uniéndonos con otras instituciones que hacen trabajo social y que van en beneficio de los más necesitados unirnos también para aunar esfuerzos y aunar deseos también yo creo que en la sociedad de hoy tiene que ser en la sociedad de alianzas donde nosotros como iglesia trabajemos con las demás instituciones trabajemos también con el gobierno trabajemos con la junta de vecinos para que tengamos la sociedad que queremos tiene que ser siempre en unidad en unión que bueno bueno finalmente última llamadita buenas noches buenas noches retorno buenas noches pitágoras buenas noches nuevo obispo de san francisco de amacorís que alegría ver un obispo joven lleno de dinamismo que dios le da la fuerza y que siga adelante felicidades señor obispo por su por su llegada aquí como representante de la iglesia de dios buenas noches me alegra saber que usted señor obispo va a ser nuestro representante de la diosa y yo estoy muy contenta buenas noches un beso mamá gracias esa es mi madre esa es la mamá gracias gracias muchas gracias que linda le dije a mamá el nuevo obispo te manda saludo que inmediatamente nos encontramos pues muchas gracias muchas gracias un mensaje final y una invitación final para la toma de posición invitación a seguirnos a través de Telenor para que vivan este momento es un momento muy especial para la diócese de San Francisco de Macorís para este pueblo para esta provincia y que ese día no sea solamente bendición para mí sino bendición para todo el pueblo cristiano que peregrina en esta parte de República Dominicana y que oren por mí oren por mí necesitamos oración yo oro por ustedes también pido de ustedes sus oraciones sin la fuerza de Dios nada podemos le agradecemos la presencia a nuestro querido obispo no solamente le deseamos suerte pedimos a Dios salud inteligencia sabiduría para asumir este nuevo reto que estamos seguros saldrá no solamente exitoso sino para beneplácito y beneficio de todas nuestras dioses y de toda nuestra provincia gracias que así y gracias Pitágora por invitarme a este tu programa y que sigamos caminando tocando el fondo gracias padre usted sabe que este este programa será parte de su familia y cuando usted quiera usted puede tomar un pedacito de él que será suyo siempre muchas gracias muchas gracias gracias pues a nuestro nuevo obispo Freddy de la Cruz que estará pues tomando posesión este sábado a las 10 de la mañana en el bajo techo de San Francisco de Macorís y ya ustedes saben ahí es la cita vacunadito porque que esto le sirva de motivación fíjese como él dice que se tomaron todas las las precauciones para que ustedes también entiendan que es un momento justo para vacunarse y nosotros poder salir hacia adelante como país y librarnos de esta pandemia que tanto pues nos está llevando pérdida de seres queridos confrontación de problemas de salud pero el que está con Dios lo puede todo nosotros